Música 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 A Dios le digo a los pasados que yo soñaba De cada dos veces yo topa ojo ni a nivel Tú me dijiste como quisiera amarnos siempre Hace un peba semo pensama cogeriré Mi flor eterna hoy yo te llamo dulce morena Yareico amambay say te pasero jacú Porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños Enca de nama me madera la se mora dujú Música 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 Todo se cumple esa promesa que te juraba Música No me creías como si fuera, te dijo un niño Hacia wejami, época no éramos en nivel Fuiste la suerte para la vida en este mundo Pensé a huarán y moraca, ñan de oño nivel Ya no hay otra para el consuelo por el camino Ya no hay coma, eternamente yo te veo Ya no hay coma, eternamente yo te veo Música 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 Que te impulsaré, aña guata pa' Aña, aña, avise a mí A mí ya pa'íste, porque a cha Oñón cariña, oñón vive mí Música 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 Música